El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. Son las 7.38, no hay historias que cautiven más que las historias de bugarronería que implican a famosos, no importa la disciplina. Estados Unidos ahora mismo está envuelta en dos grandes torbellinos noticiosos. El asesino de la matanza de Maine, 22 personas muertas, y las alegaciones en torno a la vida sexual del exjugador de la NBA, Dwight Howard. Está interesante ese chisme. Está interesante. Este jugador, que ha sido acusado de asalto sexual por parte de otro hombre, negó las acusaciones de agresión sexual y agresión presentadas en su contra a principios de este año, y pidió a un tribunal que desestime esta demanda civil que enfrenta en Georgia. En documentos judiciales obtenidos por ESPN, el hombre dijo el lunes que participó en una actividad sexual consensual con un hombre llamado Stephen Harper durante un encuentro en julio de 2021 en la residencia de Howard, en Georgia. Howard negó haber causado alguna lesión a Harper, según el expediente. En la denuncia original presentada en julio, los abogados de Harper dijeron que él y Howard comenzaron a comunicarse por mensajes directos en Instagram. Yo estaba leyéndolo, de verdad, unas conversaciones. Por eso yo casi no hablo por esa mierda. Por Instagram, en mayo de 2021, y Harper inició el intercambio. Harper acusó a Howard de agredirlo sexualmente en la casa de Howard durante un encuentro posterior a julio del 2021. Dice la nota, abro comillas, anticipamos plenamente que el señor Howard planteaba la cuestión del consentimiento en su respuesta, dijo el abogado del demandante. Y según él, este individuo no dio su consentimiento. Bueno, yo creo que no sabe que es un consentimiento en la vaina. Esto está ahora tan difícil que tú tienes que poner a leer, a mirar, y ahí dice que yo te voy a dar por el chiquito, tú me vas a practicar sexo oral y te la vas a beber. Exactamente. Conformemente firma fulano de tal, cédula tal. Tres nalgadas permitidas, no más de tres nalgadas, o sea, todo. Una infantilización de la sociedad, definitivamente. Bueno, pues la denuncia de este individuo también acusó al jugador de la NBA de infligir intencionalmente angustia emocional y encarcelamiento falso. También el jugador negó estas acusaciones. Dijo el jugador que dijo lo que fue un encuentro privado y consensuado se hizo público con fines de lucro y el señor Howard espera sacar a la luz la verdad en un tribunal de justicia. Dijo a ESPN, uno de los abogados del jugador de Dwight Howard. Las acusaciones contra el señor Howard son impugnadas. El señor tiene la intención de presentar la verdad. La verdad es que el señor Howard bloqueó al señor Harper en las redes sociales y luego se enfrentó a dos opciones, pagar para proteger su reputación o tener una información inventada. La historia se hizo pública a pesar de ser un blanco fácil debido al tema y su condición de celebridad. El señor Howard decidió confiar en el sistema de justicia y confiará en todas las presentaciones judiciales futuras para hablar por sí mismas. La demanda de Harper incluye capturas de pantalla, de supuestos intercambios de Instagram entre él y el jugador de la NBA en 2021, junto con un recibo de Uber del viaje de Harper a la residencia de Howard la noche del encuentro. Harper acudió a la policía un año después según un informe del incidente en julio de 2022. Mientras que este informe se realizó después de que el señor Harper fuera bloqueado de las redes sociales y después de que se rechazara la primera demanda de pago. En Georgia, el plazo de prescripción para presentar este tipo de demanda civil es de dos años a partir de la fecha del incidente. Y bueno, teníamos que realizar una investigación independiente, dice, y el señor Harper tenía que considerar algunos factores privados antes de que todos nos sintiéramos listos para proceder a la demanda. Howard, de 37 años, jugó por última vez en la NBA en el 21-22 con los Ángeles Lakers, en ocho veces el All-Star y tres veces jugador defensivo del año en la NBA. Dentro de la conversación se pueden leer un montón de cosas, como que él no es gay, pero que es kinky, y el tipo de... Lo que dolió ahí en esa cuestión fue que él lo bloqueó de la... Claro que sí, claro que sí. Pero quizá el pana lo estaba extorsionando y por eso él terminó bloqueándolo. Eso pasa mucho y más de lo que la gente se imagina cuando hay hombres que viven tal vez una vida en el clóset, o que tienen una sexualidad flexible, están con ciertos individuos, casi siempre se dan situaciones en las que pasan este tipo de vaina. De intento de extorsión o el deseo de hacer maldad, un largo, etc. Le voy a sacar un dinero fácil que arranca ahí. Hay un dicho que dice, viejo clásico, zapatero a su zapato. ¿Por qué es que usted es un tigre, jugador de esa vaina, mínimamente un chin famoso? ¡Un brenazo, loco! Y tiene un chin de dinero. Búsquese a una gente de su nivel, o quizá... Exactamente, eso es por estar escarbando en los zafacones. Sí, porque está zafaconeando. Está zafaconeando. Pelee en su peso. Busque gente de su nivel, que son personas que también tienen mucho que perder. ¿Tú sabes cuál es el truco, Peter? Eso es, buscar una persona que tenga algo que perder, igual que tú. Tú tienes una reputación, tú tienes una carrera, tú no te puedes juntar con un sartá para atrás. No puedes, te va a hacer daño. Que tú sabes que lo que viene de allá para acá es una demanda. Claro que sí. Vida de bobo. Pague el precio de ese talco. O decirle, dame una galleta, una trompada bajo la ala. Para después tirarse fotos. Mira lo que me hizo. Sí, sí. No sé, lleven también de las mujeres en la cabaña, que dicen, dame una galleta, rómpeme. Sí, de ahí para la fiscalía. De una vez. Hablando, hablando de eso, hablando de eso. Lanchón fácil para caer. Hablando de eso, damas, caballeros, compañeros, ¿cuál es el talco más problemático que usted ha tenido? El que te ha traído más problemas. Yo gracias a Dios veo el peligro de venir y me aparto. ¿Venir? Sí. Red flag. Literal. Lo que pasa es que la gente siempre da señales desde la primera. Desde la primera. Desde la primera. Desde la primera te da señales y tú entonces tiene que ser... Pero hay tipos que no, hay tipos que son testarudos. ¿No? ¿Qué le gusta? Le dan todas las señales y se quedan. Tengo un pana. Mira, a mí desde que una gente me empieza a hablar, ¿por qué me ha dejado en visto? ¿Por qué no me ha respondido el mensaje alto? O sea, que tú prefieres dormir que hablar conmigo por teléfono. Todo ese tipo de cosas dan señales de cómo anda la mente de esa gente. Porque yo particularmente me tiene sin cuidado si yo hablo con alguien y no me respondo. Yo a veces le escribo a gente y duran seis días para responder. Ya por video para ver si es verdad. Para cosas importantes, cosas de trabajo. Y cuando me responde, pues amén. Eso fue el sábado. Que tenía un cliente, partía una vaina. Tengo un amigo que él teniendo sexo en la cabaña con la señora. Ella diciéndole, ¡ay, mardito loco, yo sí te amo! ¿Tú me entiendes? Ya eso. ¡Ay, mardito loco, yo sí te amo! Porque espérate, Peter, es verdad. Hay frases que dicen en el sexo, hay frases que de que tú la oyes tú dices, por la izquierda me voy. Y es fácil. La única persona que tiene derecho a decir te amo mientras le están dando es la persona con la que hay una relación estable. Exacto. De mucho tiempo. Ni los flings, ni los agarres, ¿cómo se dice? Ni los agarres esporádicos, ni tienen permitido. Lo único que usted tiene derecho a preguntar, ¿de quién es ese CWLO? Exacto. Fulano te da más duro que yo. Te gusta como él te lo hace. Cuéntame como él te hace a ti, que son perrerías que asfixian. Sí. Tanto al que pregunta como al que le pregunta. Esas perrerías son las permitidas en esa situación. Pero ese mal, usted no tiene derecho a pelear. No. La única que tiene derecho a pelear, la que tiene la promesa de anillo o la que está viviendo entre casa contigo. Después más nadie. Ningún te amo. Ningún te amo. Tengo un amigo que lo pasaron a buscar y que para pasear y le dijeron, mire, esa es la iglesia donde nos vamos a casar. Después le llevaron al cementerio, mire, ahí nos van a enterrar, ese terrenito es mío. Pero ven acá, pero... Vamos a la pausa entonces y quedamos con la pregunta de Peter Vázquez. ¿Cuál fue ese? El talco más problemático que tú has tenido. Vamos entonces, porque este de Dwight Howard, el jugador de la NBA, que un tigre lo está demandando porque es por asalto sexual. Él nada más que le gusta, él no es cake, pero él es kinky, le gusta experimentar, comerse a su hombre de vez en cuando y cosas. El ritmo de la mañana de Ritmo 96. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano.